de que de esta manera no se puede seguir adelante. Nosotros solos como organización desde diciembre a esta parte hemos perdido más de 10.000 puestos de trabajo y la gravedad de esta situación, de este ajuste brutal está poniendo en riesgo más de 50.000 en los próximos 60 días. Yo represento 22.000 pymes como organización a nivel nacional. Esas 22.000 pymes están sosteniendo la empleabilidad a duras penas porque no se quieren deshacer de los trabajadores que tienen formación, son recursos humanos muy importantes para la producción que nosotros llevamos adelante. Con lo cual la están sosteniendo con mucho esfuerzo pero no se sabe por cuánto tiempo más se va a poder sostener eso. La caída de la actividad económica, la ruptura del círculo virtuoso de la economía, la pérdida de poder adquisitivo, todo eso hace de que el mundo de la industria, de nuestra actividad y de otras también porque no somos los únicos estemos realmente preocupados por esta situación. Entonces claramente la medida se llevó adelante para tratar de hacerle entender al gobierno que no se puede seguir así. Un país serio siempre va a tratar de proteger y defender todo el entramado productivo. Un país serio siempre va a tratar de defender y de proteger el consumo interno. Sin consumo interno no hay ninguna posibilidad de que el círculo virtuoso de la economía pueda mejorar. Y uno podrá entender que la Argentina tiene problemas estructurales que resolver, nadie lo está negando. Pero estamos con la pretensión de que esos problemas se resuelvan con crecimiento económico, no con ajustes.